Buenos días, Edgardo Sosa. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, Edgardo. Bueno, ¿cómo está llevando adelante esto como comerciante? Toda la situación por la cual estamos atravesando. Y mirá, bastante complicado. Complicado porque, bueno, nosotros estamos dentro de todo en un rubro de comida. Hemos implementado delivery. Pero bueno, estamos trabajando a un 10% de lo que trabajábamos normalmente. Todo esto se debe, bueno, por la razón que todos conocemos. Así que la gente, ustedes lo pueden estar viendo dentro de todo. Y hay mucha gente que no sé por qué, pero tendría que realmente ver menos gente. Así que, pero bueno, estamos trabajando más que todo por la gente que tengo trabajando. Y bueno, tenemos que seguir apoyándolo entre uno y el otro. Y bueno, así que se hace lo que puede. ¿Han tenido que implementar esta metodología de delivery o ya la venían aplicando? No, mirá, nosotros todavía no la habíamos implementado porque lo íbamos a implementar ahora en invierno. Pero bueno, llegado a esto, lamentablemente lo tuvimos que hacer obligado, ¿viste? Así que no solamente hemos implementado eso, hemos implementado café, tortas y bueno, estamos tratando de hacer algunas viandas también para la gente que se quede en la casa, para algunos comercios que están trabajando. Así que estamos en las redes sociales y bueno, tratar de ir llevándola. Lo que pasa que lamentablemente los alquileres hay que pagarlos, la Lua hay que pagarlas y bueno, y tanto ellos, los chicos que trabajan conmigo como nosotros, que yo soy yo y mis dos hijos, que somos los que estamos al frente, tenemos que vivir. O sea, lamentablemente esto sigue y bueno, tenemos que vivir, o sea, no nos queda otra alternativa. ¿En el local no se consume? No, 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 como vos estás viendo, tenemos las puertas abiertas, pero tenemos las mesas que no puede entrar nadie, 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 ni al baño. Hay gente que realmente me pide permiso para ir al baño, pero no lo dejamos entrar por una disposición, aparte municipal, y una disposición de nosotros de no dejar entrar a nadie. Así que, pero bueno, estamos tratándonos de cuidar entre nosotros, nosotros acá también, con barbijo, con máscara, tratamos de estar a dos metros de cada uno, y el que está en la cocina está afuera, y bueno, la vamos llevando. Ha influido porque a la gente le gustaba mucho venir, pasaba un tiempo acá la gente, sabía estar rato con la familia, con los chicos, se disfrutaba la cena, el almuerzo, lo que sea. Y con esto que la gente no puede salir, bueno, hemos tomado las medidas que nos han dado, no hemos optado solamente por el delivery, y así que bueno, estamos aguantando de la mejor manera para poder llegar a cada lugar. Hay lugares donde no podemos llegar, así que la idea está en poder atender a todos como más se pueda. ¿Solamente encargues por delivery o la gente puede venir a encargar y ustedes se los llevan? Bueno, lo podemos venir a encargar y nosotros se los llevamos, pero se está manejando mucho con el tema de los teléfonos. Hemos puesto dos teléfonos, ahora vamos a agregar otro teléfono más, porque muchas veces nos da abasto. Es entendible que toda la gente quiere tener la comida, por ejemplo, a las 10 de la noche, y no se puede, por los tiempos, porque un chico en moto hoy en día es peligroso, anda gente en la calle, quiera o no anda. Y no vamos a presionar a los chicos con que lleguen en 10 minutos a una casa cuando tenés que cruzar todos a Martín. Con respecto a esta nueva implementación de ustedes, del delivery, es un costo extra, obviamente, para ustedes, pero esto se incrementa también en el producto final, en las comidas o no? No, 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 yo lo único que hemos hecho, hemos puesto un costo del envío, nada más, que eso se reparte entre la empresa y el cadete, está terciarizado, son una cadetería de cabeza Martín. Y, bueno, ellos se encargan directamente, vienen, lo buscan y lo llevan, un estilo pedido ya o una cosa así. Pero, no, los precios están iguales, hemos tratado de conservarlo, por el hecho de que, a ver, te sube la carne, te sube el queso, te sube el aceite, te sube todo. Y, bueno, tenés que aguantarlo, porque hoy en día eso es lo que tenemos que hacer, aguantar para que la gente pueda seguir comprando, porque si no, no tengo venta. Ahí está el tema. Y, decimos. No, digo, teniendo en cuenta lo que decíamos, que es una situación nueva para todos, también ustedes han tenido que amoldarse a todo esto. ¿Están dando resultados las nuevas implementaciones que ustedes han tomado o por el momento no? Y yo, en mi caso, tengo que decir que la gente que tengo trabajando se está amoldando, hay miedo, hay muchas cosas que uno quisiera que fueran diferentes, pero no lo son. Intentamos darle trabajo a todos los chicos que tenemos trabajando, los alternamos, unos vienen, otros no vienen, pero la idea es que podamos trabajar un poco cada uno. ¿También se cuidan ustedes de esta manera? Y sí, 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 todo, cada uno tiene su familia, llega a sus casas con miedo, con ganas de seguir trabajando, porque hay cosas que pagar, pero la idea es que todos puedan trabajar un poquito y armandándonos la situación, no nos queda otra. Bien, ya para finalizar, ustedes venían con un ritmo de trabajar mediodía y noche. Ahora solamente han optado por trabajar a partir del turno de tarde, tarde, noche. A los mediodía estamos solamente haciendo unas viandas de una bodega y una empresa, por el hecho de que reducir un poco para no estar tan expuestos, pero si pudiéramos atender y todo eso, uno lo haría tomando las medidas correspondientes y todo. Pero la idea es trabajar de noche y tenemos solamente el horario, nosotros abrimos 20, 30 hasta las 23, no podemos trabajar más eso, es la disposición que han puesto. Así que la idea es esa, trabajar lo que nos dejen y bueno, por mí trabajaría hasta la 1, pero día a la 1 un delivery no te dan. Bien, ¿complicada la situación entonces para el rubro? Está complicado, sí, está complicado. A ver, no me quejo porque hay sectores que no están trabajando directamente, pero estamos laburando lo poco que hay, lo estamos aprovechando al 100 y bueno, tratando de llegar a donde más se puede y de la mejor manera.